bueno amigos pues si llego el dia este video se va a tratar de de la troquita la vamos a meter en la en las dunas como luego dicen entonces vamos a darle a ver si nos atascamos y vamos a ver que sale de este video nos toco un dia medio solo esta mejor para hacer el video mas chido pues que les cuento nunca habian dado en estas cosas asi que esperemos no atascarnos y pues vamos a darle vuelo a la hilacha una cosa que me dijeron luego toda la gente casi son puros güeros aqui pero luego me dijeron hey tu crees que le vas a hacer con esa troca te vas a quedar atascado luego yo por eso dije no pues no se si meterme o no este me dijeron sacale el aire a las llantas eso te va a ayudar y pues ahi vamos a andar dando la vuelta a ver que ya piensan hayarme atascado ya valio que eso hehehe hehehe güey b Own la xinga hey ha 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 ah ha 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 hai no maté hehehe gł mare bello chinga tenemos todo el desierto para nosotros solos vámonos del lado a ver que rollo vamos a ver 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 no entonces podría decir que si jalague espero y la gente se equivoque toda la gente que me dijo que no servía pero pues aquí andamos por lo pronto en el desierto está peor que el rancho no? como cuando no se ven a ver no se mira derecho pero vamos a ver como se mira hasta abajo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver pues seguimos aquí todavía dándole guerra a la frontier vamos a ver está medio chistoso no? pero pues sacarlo bien lo que no me ha gustado es que cuando ya se agarra patinando como que se apaga y no avienta más poder no se que será pero esperemos que de que sale 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 y 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 Como les digo Yo nunca había andado en la arena Ni en el desierto Ni sabía que existía uno aquí en Oklahoma Pero lo raro es De donde salió este desierto Sabrá Dios Esta era una de las cosas Que yo deseaba hacer con la Frontier Pero no la había podido traer Aquí a la arena porque Pues estaba muy bajita Entonces tenía miedo que me fuera a atorar Ahorita hemos andado ya Todo el rato Toda la mañana aquí Pues todo bien Hasta ahorita Este Ha jalado muy bien la Frontier Ni para qué No se ha rajado todavía aquí en la arena Esperemos que no se atasque Y si sale algo malo yo se los voy a decir Para qué no van a decir Aquí cuentas claras, amistades largas Si pasa algo que no me guste Pues les voy a decir, ¿saben qué? Este y este Pero también si les gusta Cómo está quedando el video Y cómo jala la Frontier Pues Vamos a seguir subiendo videos Me asustaron las gentes Ahorita que entré Para acá para adentro Me dijeron Ey Bájale ahí las llantas Este no la vas a hacer No te metas Que esas trocas No sé Yo asustado me metí Pero ya agarré poquita confianza No te va a caer Tú oye Agarré poquita confianza A mí no me dejaste el aire De la vianca Matilde te voy a poner las 4x4 Te voy a traerla Encima Es lo más arrasado Miren nomás que padre Ahora verán Aquí voy para arriba Aquí voy a sumar Aquí voy a sumar Aquí voy a sumar Aquí voy a sumar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Oh, oh! ¡Cállese aquí desde arriba! ¡Vamos! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! Anda bien emocionado, ya se me quitaron los nervios Como ya viste que no se iba a atorar, ¿verdad? No Esto también está sirviendo de prueba Para Saber si hicieron buen jale Los que me la subieron, porque Pues Quería saber si, no sé, me descontrola No va a salir una llanta volando o algo Y no, parece que El descontrolado es otro Si quedó Si quedó bien Es lo más Aparte es la primera vez que le pongo la 4x4 Y Yo no sé Ahí les voy a dejar el video Para que ustedes mismos critiquen Si si está bien o no 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 Bueno amigos, pues Ya se sé de la mala Ya me dio hambre Ya calamos la Frontier Y Pues Fue el puro susto no más Salió todo bien No nos atoramos Jaló bien en la arena ¿Qué más les digo? Contento Ahí quedamos